Amigos de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneu Di Santos, nos vamos al otro lado, nos vamos a Estados Unidos, hacemos contacto con Mari Yoli, ella es abogada de Ñapa, es reina de belleza, es experta en derecho migratorio y está actualmente liderando algo muy importante que se está dando en la tierra del Tío San en torno a nosotros los dominicanos y la problemática con los haitianos. Tenemos una voz autorizada para hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo se ve allá el tema de la problemática migratoria, cómo lo ve el Partido Demócrata y cómo lo ve el Partido Republicano. Mari, de inmediato abordándote con este tema, qué diferencia la postura que tiene el Partido Demócrata sobre la problemática haitiana respecto al Partido Republicano y por qué hay cientos de dominicanos que están emigrando del Partido Demócrata al Republicano. Cuéntanos. Bueno, la razón es simple, es cuestión de lógica, la razón es simple. No hay forma que una nación pueda sobrevivir con una inmigración descontrolada. Hasta las células se mudan a los polos más productivos del cuerpo humano. Pero eso no quiere decir que vamos a acabar con un lado para poder beneficiar al otro. Lo que está pasando ahora, el Partido Demócrata se ha dado a la tarea de percudiar todo tipo de vestigio de lo que es una nación independiente. Ahora mismo el Partido Demócrata quiere hacer creer que cualquier rechazo a una inmigración descontrolada, ilegal, es un vestigio de una supremacía blanca y una especie de discriminación de un lado contra el otro. Y de la misma forma que se ve a grandes escalas aquí en los Estados Unidos, el mismo Partido Demócrata está abogando porque en la República Dominicana, que es el único vestigio soberano que queda prácticamente de habla hispana en el Caribe, entonces quieren hacer que la República Dominicana, a base de presión a nivel nacional, a nivel mundial, que la República Dominicana se encargue del problema haitiano en detrimento del mismo pueblo dominicano. Lo mismo aquí quieren hacer de una manera que haya un caos total, que haya un desdibujamiento de lo que son las fronteras de una nación para entonces implementar un tal orden mundial. De esa manera vamos todos a ser esclavos y vamos a ser todos iguales en la miseria. La diferencia con el Partido Republicano es que el Partido Republicano respeta la soberanía de cada nación. Antes de ir ahí, antes de ir ahí, te quería preguntar si eso que tú me planteas del Partido Demócrata es un discurso nuevo en el mismo, porque yo debo pensar que en algún punto los dominicanos que eran demócratas se encontraron con ese discurso, porque honestamente como que no me cabe que un dominicano que elija ser demócrata cuando se encuentre con ese discurso lo siga haciendo. O sea, que yo debo como pensar que el Partido Demócrata en algún punto dio un giro hacia ese discurso radical que tú estás planteando. Bueno, lo que está pasando es que el Partido Demócrata ha sido secuestrado por una base, una sección, un sector radical, liberal, izquierdista e irrazonable. Entonces los demócratas, pensantes y relacionantes que tienen dos dedos de frente están achicopalados porque tienen miedo de hablar. Los demócratas dominicanos y esos dominicanos y algunos otros dominicanos o no les importa o están acostumbrados al dame y piensan que si se quedan ahí van a tener más avance político o financiero. Te doy un ejemplo. ¿Reciben algún tipo de financiamiento los dominicanos que están en el Partido Demócrata promoviendo y defendiendo ese discurso de que República Dominicana es una nación ilegítima? Absolutamente. Tienen a George Soros que tiene todo tipo de agencias que está patrocinando para que esto se lleve a cabo. Entonces se quedan callados, quedan callados y le dan le dan una nomenclatura diferente. Al final se trata de desaparecer la identidad del pueblo dominicano de la misma forma que quieren desaparecer la identidad de los Estados Unidos de América, de la nación como tal. Pero ya algo, estás hablando de desaparecer la identidad. ¿Qué base literaria tienes tú para poder establecer eso? Para muestra un botón, señores. Adelante. Ustedes se están lidiando, ustedes se están lidiando ahora mismo con una situación en la cual una parturienta haitiana tiene más derechos en un centro de salud que una dominicana. Que una dominicana. Ahí perdimos un poco la comunicación. Por favor, producción, voy a hablar un poquito más para allá, para que te escucho, Mari, te escucho. Estás hablando de que... Levándola. De otra nacionalidad. En este caso tienen ustedes a los haitianos. Entonces el tema radica en lo siguiente. Los haitianos, la República Haitiana, la usan como poster child para recoger y recaudar billones de dólares. La Fundación Clinton lo ha hecho a todo, a todo, en la cara de todo el mundo a nivel mundial. Toda esta influencia de dinero, de millones y billones de dólares llega al pueblo haitiano. Y de ese dinero, ¿cuánto se le contribuye al pueblo dominicano? Los dominicanos no reciben contribución. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí, Mari. Tú estás diciendo algo muy interesante. Tú estás diciendo, tú estás revelando que en efecto hay dinero que llega para ayudar a las parturientas y que ese dinero, tú estás planteando que de alguna manera debería recibir República Dominicana, fondos de esos, pero que no recibimos absolutamente nada. Absolutamente no reciben. ¿Quién se queda con ese dinero? El gobierno haitiano. O sea, ¿quién se queda con ese dinero? Los gobernantes. Por eso es que estamos. El gobierno haitiano y el gobierno dominicano. Ambos. El pueblo es que paga todos los platos rotos. Señores, ¿cuándo estas organizaciones, organizaciones nacionales, internacionales y fines de lucro están recaudando fondos para Haití? Los Estados Unidos, la Fundación Clinton recaudó miles, miles de millones de dólares diciendo que era para restauración de Haití a través de la Fundación Clinton. Ese dinero se fue hacia Haití para los dirigentes. De ese dinero nadie, hoy no se usa contribución para la República Dominicana, que fueron los que pusieron la mano al principio. Entonces ahora, si Haití no puede escucha, Mari, 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 pero escucha, escucha. Escúchame, Mari. Miles de millones me parece una suma muy, digamos, muy irreal, pero tú has planteado algo que aquí no se ha dicho y de ser cierto es grave. Tú estás diciendo que actualmente el gobierno dominicano tiene convenios para aceptar dinero de donaciones a cambio de a cambio de a cambio de a las parturientas haitianas para ir en República Dominicana. El hecho de que las parturientas haitianas lleguen a la República Dominicana y se y puedan tener acceso a los a los recursos públicos es parte del conglomerado. La inmigración ilegal trae como consecuencia que los recursos de la isla tengan que ser distribuidos a personas que no son nacionales del país. Sí, esa parte la entiendo. Esa parte la entiendo. Esa parte la entiendo. Lo que tú dijiste, lo que me parece haber escuchado y quiero confirmarlo contigo, es que tú, óyeme, tú dices que el dinero, o sea, que el gobierno dominicano está recibiendo dinero por concepto de dejar a las haitianas parir en República Dominicana. ¿Eso es cierto o escuché mal? Porque eso es grave. Es que no escuchaste mal. Eso es absolutamente lo que está pasando. Cada en cada oportunidad en la cual, fíjate una cosa, ¿por qué el gobierno de la República Dominicana, los gobernantes se fueron elegidos por los dominicanos? ¿Por qué preferirían dar preferencia a una nacional de otro país para que dé a luz en la República Dominicana? Y date cuenta que los niños que nacen en la República Dominicana ahora son dominicanos por suelo, no por sangre, como es la costumbre en la República Dominicana, a diferencia de los Estados Unidos. La mujer que da a luz en los Estados Unidos, el niño es ciudadano porque nació en el territorio. Entonces, señores, si nosotros vamos a analizar dónde está el interés de los dirigentes de cada país, el interés no está con el nacional, con los nacionales de ese país, porque el dinero está circulando de manera que exista un caos, de tal manera que tenga que venir un salvador a imponer un orden mundial. ¿Tienes conocimiento de quién le paga al gobierno dominicano ese dinero? ¿Se lo paga la ONU? ¿Se lo paga alguna fundación internacional? O sea, ¿de dónde sale ese dinero, si tienes esa información? Todos los de arriba, las organizaciones internacionales, la ONU, los gobiernos entre sí, las nomenclaturas son diferentes. Tú no vas a buscar un libro, no vas a buscar documentos en el que hable que tal cantidad de dinero se le fue directamente a este dirigente, a este dirigente político. Siempre va a haber una nomenclatura que va a estar dirigida a dejar entrever que es solamente una necesidad social. Y porque esa necesidad social se está aplicando en la República Dominicana, entonces los gobernantes tienen que tener algún tipo de compensación, la cual siempre va a ser justificada al nivel de cúpula. Perfecto. El Partido Republicano, te consta a ti que su discurso y, de hecho, la praxis en torno a la migración es diferente a la del Partido Demócrata. Absolutamente. El Partido Republicano está basado en ley y orden. Entonces, el Partido Demócrata quiere el desorden y el caos. Cuando se trata de lo que estamos viendo, el Partido Demócrata, y estoy hablando de la ala más izquierdista del Partido Demócrata, y en ellos se estoy arrastrando a espallar, el Partido Demócrata tilda de racistas y de homofóbicos y todos los fóbicos a aquellos miembros del Partido Conservador Republicano que dicen no, mi gente primero. Entonces, está clarito en lo que se ve. Y encima de eso, el Partido Demócrata está auspiciando el crimen porque el entrar irregularmente por una frontera, eso significa que están apoyando los carteles, el tráfico, las drogas, todo esto está pasando bajo la anuencia y el aplauso del Partido Demócrata. Porque estamos pensando que todas las personas que vienen por la frontera son gente de bien como tú y como yo. No, estamos pensando que todo el que trae un niño por la frontera es un padre que está preocupado por el bienestar de esa muchachita, de ese muchachito. Estamos pensando que todo el que pasa con una mochila es alguien que viene con sus inútiles escolares que fueron proveídos por el coyote. Absolutamente no. Entra lo peor y lo más negro. Cuando se trata de esa cantidad de dinero, mira el día de hoy, una persona viene de Colombia, paga un coyote unos siete, ocho mil dólares para pasar, pero esa persona no tiene dinero para pagar un abogado, pero quiere que el abogado le dé garantías sobre el resultado, pero el coyote no tiene que dar garantías. Mira, ya en la parte final, tu exhortación a los dominicanos en el extranjero, en Estados Unidos, ¿por quién tú recomiendas votar en las elecciones de este martes? Las elecciones de este martes tienen que votar republicano conservador. El dominican GOP, dominican GOP ha sido creado, se le ha dado, se le está dando forma. El dominicano tiene que ser su voz aquí en el sur de la Florida y en los Estados Unidos. Se acabó esto de comer plátano solamente, se acabó esto de solamente estar sentado en una mesa jugando dominó sin camisa. El dominicano tiene que alzar la voz y tiene que poner el pecho donde tiene la espalda. Nosotros estamos inclinados a construir algo mejor, algo nuevo y estamos apoyando a la senadora Iliana García, número 40 en la boleta, porque si nosotros podemos limpiar las partes de abajo, podemos sacar el país adelante y si sale adelante los Estados Unidos de América. Perfecto. La República Dominicana va de Ñapa. Bueno, Mari Yoli, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Noti Santos. Vamos a ver cómo termina. Te invito a que te unas al grupo también. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Hablaremos de eso. Vamos a ver cómo se da esto el próximo martes en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ya escucharon ustedes a Mari Yoli dando su testimonio de cómo es, según plantea ella, el Partido Demócrata y el Republicano en torno a la problemática de la migración haitiana en nuestro país. Gracias por tu atención. Gracias. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!